La bienvenida en esta noche, muy emocionado, muy contento, va a bailar con su querida Yauda Lieta en esta noche. Cuantos los aplausos para sus familiares en esta noche, el amigo Wilfredo, su abuelo, muy contento, feliz, bailando con su cliente en esta noche. Venga los aplausos para ellos. Vamos a citar a otro de su abuelo, muy querido, el amigo Segundo, esta vez, por favor, la habitación está hecha, amigo Segundo, por favor, para que tome la pausa también esta noche, muy contento, muy feliz, el día 2. Los familiares que de esta manera se hacen presentes para saludarles con mucha alegría, con mucha emoción. A Luz Vila, nuestra...